¡Hola mis cookies! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Yo también estoy muy bien. Si ya veis que ahí es mi canal, casualidad de la vida, me llamo Hermin, me llamo Hermin, perdonad con la luz que mis vídeos siempre la luz va y viene, chiquillos, no sé cómo el apaño. Bueno, os lo he dicho, espero que estéis bien, me llamo Hermin, como he dicho, y hoy os traigo este maquillaje con esta paleta, yo no sé lo que digo, con esta paleta y esta, que son de Aliexpress. Bueno, os lo he dicho que las estoy poniendo a prueba, porque las tengo sin usar, y son de Aliexpress. Y voy a usar también unas pinceles que me he comprado en rosita con purpurín, rosita fusia, de toda la vida, pero al final no lo he usado. Así que he utilizado estas dos paletas de Aliexpress. Perdona, perdona con la luz, que me tiene el foco, ya está la nariz. Bueno, si queréis ver el vídeo, quedadlo, quedadlo, hasta el final, a ver cómo me lo hago. Y, 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 noticias, tengo noticias. Bueno, estoy llegando a los 300 suscriptores, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar ahí, siempre daros las gracias a vosotros y a vosotras por estar ahí. Y, cuando llegue a los 300 suscriptores, voy a sortear esta paleta de Crash con Coty, con estos colores tan chulos, y el Indalo de Almería, porque soy de Almería. Y se tiene que anotar, el sorteo es nacional, internacional, o sea que le puede tocar a todo Dios, todo Dios que esté en el planeta, te puede tocar. Así que, las condiciones del sorteo, las condiciones del sorteo son siempre las mismas en mi canal. Estás suscrito, estás suscrito en abierto, comentad en los vídeos y compartidlo en las web, en las redes sociales. Eso es lo que tenéis que hacer. Si queréis, estas dos cositas cuando hagan los 300 suscriptores. Bueno, lo dicho, es que suscribiré, el gratis no tiene que apagar nada, activa la campanita que pongan todas, si no os perdéis ninguno de mis vídeos. Dadle un dedico arriba si te gusta el vídeo, si no te gusta el vídeo, dadle un dedico abajo, todo suma a mi canal. Compartidlo en vuestras redes sociales, y comentad lo que queréis. Bueno, lo dicho, espero que os guste el vídeo, y os dejo con el tutorial. Muchas gracias, Cucuí. Si os la entro, voy a hacer un look con estas dos paletas de Aliexpress, que dije que las iban a utilizar, estas dos paletas. Y yo utilizo, estas dos paletas chicas, que son rositas Cucuí, de Aliexpress también. Así que, no hay rollo más. Y yo utilizo, estas dos paletas. ¡Gracias! 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 Bueno mi cuqui, ya he terminado con este look hecho con la sombra de AliExpress la verdad no he utilizado no he utilizado al final las brochas de AliExpress son rositas cookies es lo único que he comprado sin AliExpress y los cojines esos, los puntos de los cojines esos rosas, que no sé si se estarán viendo pero llegan si ya que estoy aquí en el vídeo los cojines, la punta de cojines esta de pelico, rosa y le he pillado a mi hija dos, dos yo me he pillado tres para mi cama y ella le he cogido dos verdes a ella le encanta verde, me encanta rosa bueno pues me he pillado este pack de brochillas, pero que no lo he utilizado que la utilizaré más delante y viene con su necesidad rosita cookie ya os lo digo aquí en este vídeo porque podría hacer un vídeo de dos cosas que me he comprado en AliExpress es tontería bueno, es la primera vez que estoy usando pestañas postizas y me ha salido la primera la verdad las cosas como son me ha salido la primera hoy que me ha costado una tenida ponerme las pestañas postizas pero me ha salido la primera hoy bueno, deciros que he utilizado esta paleta de sombras esta rosita que ya la enseñé he utilizado el marroncillo el rosa y el amarillo de esta paleta y de la otra paleta chiquitita también de AliExpress he utilizado el rosa con purpurina y blanco con purpurina bueno que de lo dicho que he utilizado las pestañas postizas que me han encantado la verdad es que me han encantado y el pegamento de W7 como siempre a mí todos los vídeos tienen que salir algo de W7 y el colorete de W7 bueno, además son tonteros cosas de ZEN del PRIMA de MUA y ya está que más deciros, espero que os guste el vídeo y ya sabéis, como he dicho como he dicho en la uy, perdona como he dicho en la intro estoy sorteando voy a sortear cuando llegue a los 300 suscriptores voy a sortear esta paleta de crash con gotita esta con estos colores muy chula y un indalo y boquete pero un azul muy chulo la verdad que es este lo voy a enseñar para que lo veáis que lo tengo aquí ya preparado el indalo este y esta paleta así que el sorteo es nacional es internacional le puede tocar a todo el mundo y las condiciones siempre las condiciones son las mismas en mi sorteo está está suscrito eso es lo primero está suscrito en abierto para ellos saber que está suscrito si no te pueden meter en el sorteo comentar comentar los vídeos lo que queráis siempre con respeto lo que queráis ya lo sabéis y compartido en vuestras redes sociales esas son las condiciones que tienen el sorteo así que 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 si queréis la paleta y el indalo dar medidas ya sabéis suscríbete es gratis no tienes que pagar nada ni nada suscribirse es gratis a mí me haces clases en el canal me haces un favor muy grande bueno por lo dicho dale un dedico arriba si te gusta el vídeo dale un dedico abajo si no te ha gustado todo suma a mi canal todo suma nada rita y ya está que voy a deciros que espero que estéis bien y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias chau